Nunca me perdonaré, no, no Lo que le hice es sufrir, no, no Fue siempre buena conmigo y la abandoné Una tarde fue, yo la veía Era feliz y sonreía Y me enamoré De aquella niña Ella también, confió su amor en mí Una tarde fue, cuando prometí Ante Dios Siempre amarla Nunca me perdonaré No, no Lo que le hice es sufrir No, no Fue siempre buena conmigo y la abandoné Nunca me perdonaré No, no Lo que le hice es sufrir No, no Pero será mi castigo No verle Jamás No, no No, no 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 Una tarde fue, cuando a Dios te pidió No 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 Vivir No No Su Ojos Colocó Dicen que lloró Y el cielo la escuchó Nunca me perdonaré, no, no Lo que le hice sufrir, no, no Fue siempre buena conmigo y la abandoné Nunca me perdonaré, no, no Lo que le hice sufrir, no, no Pero será mi castigo no verle jamás Nunca me perdonaré, no, no Lo que le hice sufrir, no, no Fue siempre buena conmigo Y la abandoné Nunca me perdonaré, no, no Lo que le hice sufrir, no No será mi castigo no verle jamás